Monaguenses, ha llegado la hora. Tú y yo vamos a reconstruir Monagas. Tú y yo vamos a ser un gobierno de unidad. Durante muchos años hemos recorrido las comunidades de todos los municipios. Iniciamos por Ezequiel Zamora, Sedeño, Santa Bárbara, Aguasay, Caripe, Acosta, Piar, Punceres, Bolívar, Libertador, Sotillo, Uracoa y nuestra gran y hermosa y hoy destruida Maturín. Fuimos y llevamos el mensaje donde cada familia era importante para nosotros. Somos un equipo de hombres y mujeres, el cual te invito a que formes parte de la nueva Monagas, de la Monagas reconstruida, de la Monagas digna, de la Monagas que nos pertenece a todos, la Monagas de oportunidades.